Mejor es que pasemos como antes, como hace seis años, la frontera libre, tanto para Colombia como para Venezuela y para el mundo al que quiera venir, porque somos dos países hermanos y siempre hemos estado así. El sueño de Carelis Ortiz estaría a poco de ser realidad, así lo anunció el gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya estableció conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para reinstalar sus relaciones. Será importante para Colombia y para Venezuela. Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en el norte de Santander, en la frontera, en Santander, en Arauca, en el Cesar mismo, en la Guajira, se alisten para reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos. El designado canciller Álvaro Leiva afirmó que la reapertura fronteriza se realizará de manera progresiva. Eso no es automático, hay que intercambiar embajadores y demás, pero se va a hacer, definitivamente se va a hacer. Hay que normalizar la relación. Son dos mil doscientos y pico de kilómetros, imagínense ustedes, de tal manera que no se puede continuar en la situación en que estamos y obviamente hay que reactivar el aparato económico. Un anuncio que no gustó para nada al legislador republicano Ted Cruz, representante del ala más conservadora de su partido en el Capitolio estadounidense. El senador presentó dos proyectos de ley que buscan condicionar la entrega de fondos de su país para seguridad en Colombia. Si Petro corta la coordinación en defensa con Estados Unidos, la ley determinará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Gracias. 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 Gracias.